Hola gente, yo estamos escribiendo un muertísimo video para la gente de Youtube No, no me dejaba cambiar el nombre a burbujas en el celu para ayudarme así por las burbujas y este es el único número no, así que es Gaby Sánchez y pues eso nada más, tengo que ver que le está ahí y déjenme aquí en los comentarios, yo vivo la cuerda y recataba el caso 485 porque son... hay uno que viene vaciose y se llama Fidel y al lado donde hay un otro verde, vivo yo y ahí es donde recuerdo por favor déjenme en los comentarios y quiero que suba cosas y denle like y suscríbase para más videos respecto a 5 y déjenme en un comentario lo que quiera decirles y déjenme en un comentario donde se me entran esas cámaras para que se me vean un cuadrito y se... esas cámaras que se me vean bien así voy y compro esas cámaras, le digo a mi mamá me la compro y tengo nada de ver en un cuadrito en un cuadro haciendo pokey y no, no se como coño no se donde coño se vende eso yo le digo a mi cochito no se... no el rumbo no el otro que tiene el hermanito que dice hola amiguito oh amiguito oh no me acuerdo amiguito no me acuerdo pero ese es el hermanito que hubo los videos de él y el otro que dice amiguito oh amiguito hola amiguito amiguito oh amiguito no me acuerdo recién lo acabo de terminar de ver y eso es lo que les quería contar que me avisen donde se vende el coso gente youtube para saber así que adiós y eso es mmm